El mío, un recorrido polémico. En medio de denuncias de supuesta corrupción en la presidencia anterior y jugando hacia su futuro sin recursos y soluciones de fondo, el mío de Cali avanza en una ruta compleja. Los manejos de contratación hoy tienen investigaciones con presuntas responsabilidades penales. Quedó a la vista pues como la falta de ética sobre todo de esa persona, Nora Patricia Acero, quien fue la que manejó toda la parte de contratación y que definitivamente el gerente de Metrocali en su época fue muy permisivo con esa situación. Es allí donde la fiscalía tiene que establecer quiénes pueden ser, si el gerente, si la contratista o los contratistas tienen alguna responsabilidad o no y lo mismo sucede con la Procuraduría. Y esta es la reacción del nuevo presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, sobre este tema de responsabilidades en contratación de su antecesor. Metrocali se compromete por supuesto a algo, a entregar la información necesaria para que se adelanten las investigaciones respectivas ante los diferentes órganos de control. También quedaron expuestos en el consejo otros contratos con supuestas irregularidades. El hecho de con la Universidad de Cataluña decir que no había pago directo por Metrocali pues era, es una falacia y es allí donde encontramos que esa es la irregularidad mayor en ese sentido. Para algunos concejales está quedando en evidencia una situación que se debía venir en el mío. Sumamente grave esta situación aunado pues a todo el tema de la UTRID que también es supremamente importante al desacierto que han tenido y al no poder hacer nada por el tema de que el contrato está muy bien amarrado. Pero más allá de las denuncias de corrupción en el mío está la viabilidad de este sistema. Estamos hablando de que Metrocali tiene una deuda de 110 mil millones de pesos, de una nómina alta, de una cantidad de gastos que de verdad tenemos que comenzar a mirar cómo se van a solucionar. El presidente Orejuela ajusta seis días en este cargo y tiene un plan de choque. Buscar la sostenibilidad del sistema que es una realidad, segundo un enfoque encaminado hacia el usuario, tercero creo que es básico que lo podamos interpretar y es Metrocali como ente gestor tiene dos finalidades, la planeación estratégica de la movilidad del masivo. Perdimos un año para tratar de llegar a hacer una reestructuración, hoy estamos arrancando casi de cero otra vez. Algunos alivios para el mío, como el cobro de la tasa por congestión, no están dando los resultados esperados por la administración y el recaudo solo llega a mil millones de pesos en los primeros dos meses de este año. Se pensaba recoger 38 mil millones de pesos al año y a la fecha de hoy va mil millones de pesos, o sea que no nos va a dar el punto de equilibrio. También aprobamos el proyecto de acuerdo de 25 mil millones al fondo de estabilización y a la fecha van 13 mil millones ya invertidos en solamente mantenimiento al parque automotor y en puntos de recarga. El sistema de transporte vacío mío en Cali este año ha de solucionar sus problemas económicos, operativos y especialmente mejorar la calidad en su servicio o ir a camino a mayores dificultades.